Muy buenas, soy Santiago, técnico de Ortofrutico Las Costas de Almería en la sede de Castel de Ferro. Me encuentro hoy en esta finca que está la nueva variedad de Semini. Mi opinión sobre la variedad es un pepino de gran producción, muy bravío respecto a tallos, lo que nos asegura un gran rebrote respecto a quilo y floración, como se puede ver en este pepino. Son pepinos que rellenan perfectamente desde la cabeza a la punta, sin punta lápiz ni cuello de botella, un azurcado correcto y un buen color que me asegura una buena cosecha y un buen precio. Más o menos yo creo que esa es la explicación. Las grandes resistencias que tiene, que son cinco, lo encontramos en una finca en la que tenemos resistencia GGMV. Uno de los nuevos problemas que tenemos es que se reproduce mediante contacto. También tenemos resistencia a Nueva Delhi, el virus que más establecido tenemos en toda la comarca de Almería y Granada, un gran problema en pepino que se transmite por la mosca. Amarilleo y venas amarillas, que son los dos virus más antiguos, y oidio. En zonas de castel, fincas en las que hay mucha humedad en techo y ventilada a la vez, se produce la producción de espora de ceniza. Y yo más o menos creo que eso es un resumen de la variedad respecto a lo que yo he visto, y creo que es un gran acierto hacia el futuro respecto a variedades y producción.